Hola Millenials, yo soy Amelia, soy Uruguaya, yo soy Brian, soy Argentino y bienvenidos a un nuevo video Bueno, como ya vieron ya estamos en Santiago y vinimos a hacer el video del super a mostrar que hay, que no hay, que distinto, si es caro, si es barato, bla para compararlo también con el que ya tenemos en Uruguay, que si no lo vieron queda acá arriba ¿Tú qué? Lo vas a tirar, sos sus bol*** Lo vas a tirar ¿Qué hace señor? Ya está grande El costurero, mi amor, mostré el costurero ¿El costurero? ¿Con galletitas? Dejen los comentarios si sus abuelas no tenían este, estas latitas llenas de... Si, la lata azul, pero era como estas Si, que loco verla con galletitas Si No con hitas Mirá Pero hay de medio y de kilo, mirá Costurero de la abuela 5.299 Viene sin agujas Me llamó la atención el sosito, parece el de Argentina y Uruguay De las banderas Parece más el uruguayo Gansito Que nombre polémico, no? El gansito es muy famoso, mi amor, eh Es como, es golosina de las famosas chilenas Ah, si El gansito Y los pingüinitos también, acá los vi Esto Dejen en los comentarios, Chubal, porque yo tengo entendido Por gente que no es chilena ¿Congelado es eso? No, llevemos eso Listo, llevamos pingüinitos Mirá, un montón de barras de cereal Ah, y acá también, amor, mirá Mirá Bueno Parece que acá se come de barrito de cereal, mi amor Oh, mirá que lindo es Si, eso te iba a decir Somos, al final somos nuestras abuelas, mi amor Nos gustan los frasquitos, las latitas Bueno, pero que digan también, si ustedes no están Ya más abuelos que otras cosas Pero decime si esto no te encanta No tendrías esto en tu casa En la entrada 3.300 No me parece caro Entrás Caro ¿Querés un caramelito? Cuando entras Hermoso Alguien se clavó con cosas de la casa de papel Que ya pasó de moda Y en la sala Y hay Dos tazas Por 2.000 pesos, sí, está muy barato Tres vasitos por 2.000 Pero por 2.000 Bueno, esto no tiene precio Pero... Sí, está muy barato Qué loco Para mate, acá Claro Y mates Y mates No, me parece zarpado que haya todo un sector entero de todas las cosas orgánicas Orgánicas Tipo como... Re bien Manzana Manzana, rambú Más Más E�� ELE Más Eri Eres Eri 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 ¿Esto será no testeado en animales? ¿Algo de eso? ¿O eso está acá? Claro Jabones y cosas así, tipo de tocador Aceite de oliva extra virgen, orgánico ¿Y hay 1.500 pesos? Santiago Santiago se llama, sí Bueno, mientras mostramos otra cosa, les cuento que Hay una heladera con langostas Y puedes pedir tu langosta Viva y te la cocinan acá Nos da mucha impresión, así que no vamos a mostrar nada de eso Pero sepan que está No, que se nota, estamos en Chile Hay mucho pescado acá, porque mirá Hay bocaditos de salmón Bocaditos de camarón Tipo pre-fritos ya para... ¿Precios? No te hacen nada caro, ¿eh? Hay como mucho, mirá salmón en trozos ya ¿Hamburguesa de salmón? No, mirá, 1.600 pesos Está muy barato eso Ya no vamos, pero si no me llevaría una Caviar, y está en cajita para que te lo robes Está en la cajita de pilas Está en la cajita de pilas Mirá, bueno, una gatita de caviar Ah, 30, ahí, 2.000 pesos chilenos Qué loco que te lo den Va a ser muy chiquitito Entre los bolsillos Nosotros tenemos el queso rallado con alarma El queso rallado con alarma Acá cabía Foto del queso rallado con alarma Ah, mirá Lomo Pero esto es como rau o algo así, ¿no? No sé Vacuname Parece como las carnes esas media maceradas, tipo añejadas Por los colores, digo Perdón si estamos diciendo una diotez, ¿eh? Pero mirá el asado, como viene en bolsa Qué loco A ver, parece con una bolsita, vamos a montarla Esosobuco Ah, osobuco también No, bueno, pero... Nosotros lo compraríamos Sí, lo compraría esto ¿Mete al horno? Sí, nosotros lo compraríamos Oh, qué rico, por Dios Yo limpio el cordero Otro pedecito de cordero Cordero Todo cordero, mirá Costillita de cordero Es un lomo de cordero Un pedazo de lomo entero de cordero Qué rico Qué zarpado O sea, ya es carísimo el cordero Y muy difícil de conseguir también Ah, por lo menos en Buenos Aires Carne picada de pavo No sé No comemos pavo allá No conocemos cómo es el pavo Claro, no, no puedo hablar porque no sé No sé Pero eso está en 4.190 Y el albondiguitas a 3.500 4.20 Otra vez Volvamos a pedir a yo Nuestros chilenos amigos ¿A qué sabe esto? ¿A qué sabe el pavito? ¿Es común acá? ¿Es tradicional? ¿Comer pavo? Claramente sí Porque hay mucho Pero... No sé ¿Se come como festivo? ¿Como en Estados Unidos? ¿O se come habitualmente en casas? Nada Coméntenos de... Del pavito Chorizo centenario La preferida ¿Mira lo que es esto? Qué hermoso 5.100 Y pará Es mostaza, ¿verdad? Sí Miniatura Bueno, básicamente eso Uruguay está perdiendo plata acá Porque claramente Al chileno le gustan los chorizos Y no veo ninguno Como los que vimos en Uruguay Así que Fíjense Yo les tiro un datito Todo pavo, amor El chileno y el pavo Chines Chines Es pleno el pará Qué rico No sé si se logra ver Que están todos Hasta ahí Bueno, qué onda Si les está gustando el video Si les está gustando el video Suscríbanse Por acá abajito Va a estar el loguito Para suscribirse Es un segundo Es gratis Y es gratis Y nos ayudan mucho Bien No Filmame esto, Ernesto Este lo Se revendía en Uruguay Y de repente Desapareció No, me llama la atención Que no son Ni de 500 Ni de 600 591 Muy específico Su tamaño Sí La gente se ve Que toma cosas En el Sí, ¿no? Y deja los cadáveres acá Qué asco Hay que hacer bichicome Aparte te estás tomando un power Me decís un agua de última ¿Qué te llevas? La Ken Mi favorita de acá Por la imagen Ay, por Dios La pap Iniciame la pap Chicas Ustedes me entienden Bueno Vamos a llevar un Hatsu De yerba mate Mirá este de yerba mate 50 la segunda Y bueno Llevamos dos Bebida alcohólica Bebida alcohólica Con sabor a té negro Y jugo de limón Todo Ah, es todo bebida alcohólica ¿Eh? No, no, acá hay tesoro No, no llevemos bebida alcohólica Bebida con sabor a té blanco Y mangostino Bebida aloe vera Es bueno 1799-1800 Bueno, ahí está ya la cerveza local, ¿no? Bien Bien La beca, la cristal La escudo Morenita CL ¿Sí? ¿Era? Uy, las papitas Vamos a mostrar Que acá Son re fan de las papas También ¿Qué? Uy, Dios Qué rico Pero por qué Todo tan obsceno No quiero llevarme Uno chiquito Ay, mirá Como Un mix De cositas Cuando se te Abriste todos los paquetes Y sobró Que te haces tu mix Bueno, acá ya viene Pronto Ramitas Ramitas Son los palitos salados Qué rico Empanaditas Empanaditas Las rafles Para recio Mirá, Tommy Un montón Ay, qué lindo Mirá, caballito Blanco Al uruguayo le gusta El caballito Blanco Tomá ¿Qué vamos? Pino Sí Llamo Tico Sí Estamos en la terraza Del Airbnb Donde estamos parando Y haciendo el cierrecito De De super Sí El cierre de super Muchísima variedad De todo Muchas cosas importadas Yo creo que más que en Uruguay Que eso nos había sorprendido Bueno Mucho más que en Uruguay Me parece Y creemos Que más barato Que Argentina Y que Uruguay Sí A mí me llamaba la atención Los pescados Que había No sé Hamburguesa de salmón Bocaditos de salmón Atunes Así Pedazos de atún Sí, pedazos Tipo No sé Como mucha variedad De pescados Que sé que obviamente Acá hay mucho pescado Y se nota en el supermercado Y el cordero 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 Había mucho cordero Pavo Pavo Muchísimo Pavo Un montón de cosas de pavo Que nunca vimos nosotros No comimos Ni conocemos Birras también Un montón de variedad Bueno, volvemos a lo mismo Muchas cosas importadas Entonces hay birra De la que se te ocurra Eran góndolas Y góndolas de cerveza Sí, zarpado Y después las hamburguesas Vienen de a una Ah, eso es verdad Quisimos comprar una cajita De cuatro De pati O de lo que sea De acá Venían o Medallón de uno solo O paquete de diez Sí Y los panes también Quisimos comprar Cuatro panes de hamburguesa Y tampoco había Eran de ocho Lo mínimo De ocho De ocho eran lo mínimo Así que Nada, compramos de uno Que menos mal Que compramos de uno Porque nunca se achicó La hamburguesa Ay, sí No grabamos ni nada Pero Qué pena No llegamos Porque estábamos Muy hambrientos Pero era Una cosa así No, impresionante Está re bueno La verdad que está re bueno Y eso que fuimos A un jumbo Como para tener Más o menos una idea Que es el súper Que vamos nosotros en casa Claro No ha aparecido allá Esto es algo Que quiero decir también Ay, no hay kioscos Son O encontrás Los Oxo Oxo son Sí Oxo o supermercados Así chiquititos Sí Que de hecho Prefieren que pagues Con tarjeta Como que Ya fue el efectivo No hay almacenes No hay kioscos Hay supermercado grande Y mucha Buitas de gaseosa Y expendedoras de gaseosa Y bebida Vimos un montón Increíble Así que Nada Pero si andás en la calle Y te querés comprar Una pastillita Tenés que entrar O a un Oxo O a un super Un super grande Así que sí Eso me pareció Un placer Bueno Sin más para decir No se olviden de darle like Suscribirse Compartirlo Todo eso que nosotros Ya sabemos Y bueno Síganos en Chile Que tenemos Varios videos De acá en Santiago Y en nuestro Instagram Y en nuestro Instagram Todos los días Estamos subiendo cosas De lo que estamos haciendo Durante el día De lo que estamos haciendo Así que si estás viendo esto Seguro que ya estamos en Colombia Así que Venite y Chusmía encantamos Tal cual Así que Nada Hasta acá Hasta acá Nos llegamos Adiós